De inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. China pide a Estados Unidos no especular sobre el origen del globo espía. Luisa Binader y Primera Dama recibirán en Palacio dominicano que salvó mujer en autopista de Massachusetts. Arrestan en Aeropuerto Kennedy a dominicano acusado de asesinato en Massachusetts mientras trataba de huir a la República Dominicana. Productores piden pago justo por terrenos del muro en Dajabón. Leonel Fernández califica como una distracción la creación de un ministerio de justicia en el país. Envían a juicio de fondo a policías acusados de propinar golpiza a Richard Baez en destacamento de Santiago de los Caballeros. Fallece el diseñador Paco Rabán a los 88 años de edad. Bachatero Blas Durán está ingresado en un centro médico. Irán y Corea del Norte tienen derecho a poseer armas atómicas, así lo afirma Daniel Ortega. Por falta de psiquiatra aplazan coerción a mujer acusada de sustraer bebé en la maternidad de los Mina. Estados Unidos devuelve nuevo grupo de migrantes irregulares a Cuba. Republicanos abandonan su apoyo casi automático a Donald Trump y finalmente liberan a trabajador cubano secuestrado hace una semana en Haití. Mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal canal de YouTube con punto y coma.